La victoria Tu pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios y te alabaré. Has ganado la victoria, la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios y te alabaré. Tú eres mi Dios en los cielos. 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 Solo tú, Señor, eres digno, eres digno, te lo voy. Tu nombre levanta, tu grande exaltad, y todas tus maravillas. Proclamar, oh no, nadie como tú, majestuoso Señor, tus entes son tus obras, gloria, tu idol. Tu nombre levanta, tu grande exaltad, y todas tus maravillas. Proclamar. Queremos decirte con el corazón que solo tú eres digno, digno del hoy. Queremos decirte con el corazón que solo tú eres digno, eres digno del hoy. Gracias, Señor. Tu nombre fuerte es el nombre del Señor. Tu nombre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Toro fuerte es el nombre del Señor. Toro fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Toro fuerte es el nombre del Señor. Toro fuerte es el nombre del Señor. Todo fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Toro fuerte es el nombre del Señor. Toro fuerte es el nombre del Señor. Toro fuerte es el nombre del Señor. It. Y levantado será. Toro fuerte es el nombre del Señor. Toda la muerte es el nombre del Señor Toda la muerte es el nombre del Señor Toda la muerte es el nombre del Señor A Él correrá el justo Y levantado será 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 Toda la muerte es el nombre del Señor 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 Tú Eres mi torre fuerte Tú Toda la muerte es el nombre del Señor Toda la muerte es el nombre del Señor